Hola gente de YouTube, me llamo Melina Exe y hoy estamos acá en un nuevo video jugando a Roblox y el día de hoy como podrán ver, robé el canal de Melina y robé también su cuenta de Roblox porque voy a hacer desastres muchos desastres en Adobe y en toda su casa pero antes de empezar el video quiero decirles que si les gustan mis videos y si quieren que siga apareciendo en el canal no olviden dejar muchos likes, comentar y suscribirse al canal también no olviden pasar ya mismo por la descripción del video que les voy a dejar mis redes sociales, así que vayan y siganme y ahora sí, vamos a empezar ay, que fea ropa que se pone Melina primero lo que voy a hacer es cambiarme el nombre me voy a poner como me llamo realmente, que soy melina.exe ahí está, ay, como que no me deja poner melina.exe ahí está, ahora sí me tiene que dejar listo, el nombre ya está listo melina.exe, ahora la vestimenta esta horrible que lleva Melina vamos a ponernos nuestra vestimenta propia esta es mi cara, me voy a poner también mi pelo a ver dónde está mi pelo, acá está mi pelo, listo y ahora lo único que falta es cambiarme esta remera horrible ahora sí, voy a ver, esta remera es la que siempre uso, así que voy a seguir usando pero bueno, lo único que me falta es este firulais feo de la vida real lo tengo que cambiar por mi firulais sexy, que es todo negro pero bueno, no importa, son detalles estoy muy feliz de estar acá voy a hacer destrozos en esta casa sí, 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 Melina, nunca se esperaba esto jamás se esperó que viniera Melina.exe y destruyera todo voy a vender esta escultura que tanto le gusta y voy a vender algunas de las sillas o mejor, voy a dejarle solo la mesa para que tenga que comer en el suelo también voy a poner acá las paredes de color negro todo negro, todo va a ser negro sí, porque no me gustan los colores no me gusta que esté todo colorido no, no me gusta para nada tiene que ser todo pura oscuridad ahí está, vamos a poner acá en las paredes acá también negras sí, vamos a poner la pared acá negra y también esta pared ay, pobre Melina a ver cuánto cuesta esta pared esta pared yo sé muy bien que está cara 78 bucks qué pena, vamos a tener que convertirla en otra pared negra va a tener que gastarse de nuevo 78 bucks si quiere volver a tenerlo todo como estaba ay, esta casa se ve tan fea ahora es más, le voy a sacar la tele para que no pueda volver a ver la tele jamás y acá le voy a dejar muchísimos pero muchísimos carteles a Melina es más, le voy a cambiar el nombre a sus mascotas primero, yo sé que este es su mascota preferida le voy a cambiar el nombre no se va a llamar doradito a ver cómo se puede llamar se va a llamar le vamos a llamar dorado.exe dorado.exe ahí está listo no me deja ponerle el nombre otra vez no me deja dora.do.exe ahí está ahora sí me tiene que dejar dorado.exe ay, pobrecita Melina está doradito el abandono vamos a ponerle el vegestorio este que ni siquiera le puso nombre pobre vegestorio vamos a ponerle dodo.exe ahí está punto.exe listo ay, bueno no me deja bueno, este es el que menos me importa porque siempre el que sé que el que usa es doradito y ahora sí vamos a dejar muchísimos carteles que le adviertan que se tiene que ir de acá porque si no algo malo le va a pasar pizarra vamos a poner la pizarra ahí está ¿dónde estás? pizarra listo pizarra 21 bucks sale bueno vamos a poner varias pizarras a lo largo de toda la casa vamos a poner dos pizarras acá vamos a poner una pizarra acá otra subiendo la escalera y le vamos a dejar muchísimos pero muchísimos mensajes ahí está vamos a poner otra acá y vamos a poner la última acá listo y vamos a poner muchas flechas para que sepa a dónde van todos estos carteles que le voy a dejar mensajes de amenaza sí le voy a dejar muchos mensajes de amenaza ahí está vamos a poner una flecha acá para que sepa que tiene que seguir mirando acá después vamos a poner otra flecha acá y vamos a poner una flecha más por acá ahora sí pudimos poner esta flecha a dónde iba y vamos a poner muchas más flechas por acá voy a poner acá otra vez flecha ahí está vamos a poner otra flecha más que le indique que tiene que mirar este cartel y más flechas por acá por la escalera para que sepa que al subir va a tener el último mensaje de amenaza ese va a ser el mensaje épico que le voy a dejar para que se vaya para siempre de acá y esta casa cuando Melina se vaya va a ser mía ahí no puedo poner como corresponde esto ahí está listo cuando Melina se vaya esta casa finalmente esta super mansión multimillonaria que yo nunca tuve va a ser mía le voy a poner acá hola Melina esto ay no me deja voy a poner punto esto seguro te parece extraño le voy a poner ahí está hola Melina esto seguro te parece extraño pero tengo que decirte pero tengo que decirte y le voy a poner acá algo muy importante y lo muy importante que va a hacer es que se tiene que ir para siempre de acá si no quiere que la destruya pero tengo que decirte algo muy importante ahí está y ahora subiendo las escaleras vas a ver que es esto importante que la está esperando voy a ponerle acá algo muy importante tenés que irte para siempre le voy a poner para siempre de acá listo voy a poner ahí le voy a poner para siempre de acá si no vas a sufrir graves consecuencias le voy a poner soy toda una malvada ahí está le voy a poner no 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 alcanzo no alcanzo ahí está listo ahora sí si no punto punto ay punto 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 vas a sufrir graves consecuencias ahí está listo y ahora le voy a poner un último cartel le voy a poner una última flecha acá y un último cartel voy a poner flecha a ver dónde está la flecha ya estás avisada le voy a poner si no quieres morir vete ay qué malvada que sueno me encanta a ver vamos a poner pizarra de nuevo qué qué le iba a poner ya me olvidé qué le iba a poner ay dios mío esto esto me emociona demasiado si no vas a sufrir graves consecuencias le iba a poner ya estás avisada listo ya está ya está ya estás avisada si no querés morir vete si no querés si no querés morir vete le voy a poner ahí está vete listo bueno vamos a hacer uy si no como que no me deja si no le voy a poner si no quieres morir ahí está morir vete ahí está bueno no me está dejando de nuevo voy a poner morir ahí está me parece que ahora me va a dejar si no bueno no importa ya entendió el mensaje saben que ya me cansé ya estoy cansada necesito que Melina ve este mensaje y que se vaya le voy a mostrar que es todo lo que puse hola Melina esto seguro te parece extraño flecha tengo algo que decirte oh más flechas algo muy importante y acá arriba también más flechas más carteles qué pasa va a estar diciendo Melina tenés que irte para siempre de acá por qué tengo que irme va a estar diciendo Melina si no vas a sufrir graves consecuencias oh no va a decir Melina como que graves consecuencias qué va a pasar y me va a decir va a leer el cartel este que dice ya estás avisada si no querés morir vete ay espero espero estar acá escondida cuando Melina venga y ver su reacción porque la verdad ay qué lindo que va a ser verla correr que se va a ir de acá para siempre estoy tan contenta se va a ir para siempre va a ver que su casa cambió completamente que alguien entró y que está está queriendo asesinarla así que va a querer irse para siempre de acá y yo voy a estar mirándola atentamente cuando se vaya para quedarme acá para siempre y destruirlos a todos pero bueno espero que les haya gustado el video de hoy y si les gustó no olviden dejar muchos likes comentar y suscribirse al canal también no olviden dejar muchísimos likes porque si llegan a los 10.000 likes vuelvo y destruyo muchísimas más cosas y ahora sí nos vemos en un próximo video chau chau